Bueno, terminó la campaña para el equipo de los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Campus Toluca, dentro de lo que es la categoría de liga mayor de Conaday. En el juego clave de las semifinales, sucumben ante el cuadro sus hermanos de institución, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. 17 puntos a 0 el marcador y bueno, Toluca se queda en la orilla por segundo año consecutivo después de haber llegado hace dos años a la gran final. Habrá que esperar un poco. Mira, definitivamente sabíamos que iba a ser un juego muy estratégico y por ahí fallamos en esa parte. Ellos aprovecharon muchos errores que teníamos, que tuvimos a lo largo del juego y al final del partido no nos alcanzó, ¿verdad? Entonces, tener un mejor enfoque para futuras temporadas. Por supuesto que habrá que trabajar ya desde este momento para preparar la campaña del 2017. Un trabajo que será arduo para tener un equipo competitivo de nueva cuenta para volver a luchar por el título. Tenemos un mejor enfoque, un mejor panorama con lo que tenemos, con lo que hay y cómo trabajar con ellos para que se dé el resultado el próximo año. Sí, parece lejos, pero ya es un mes lo que ellos descansan para empezar con los trabajos del siguiente año. Por su parte, el campus Monterrey, a través de su coach Carlos Altamirano, reconoce lo que es la calidad de Toluca, pero también las virtudes que tuvieron ellos para poder sacar el partido. Lo que intentamos hacer fue tener primero la posición de campo del aire a favor. Nos resultó, sacamos puntos, eso fue lo importante y los cuidamos durante todo el juego. Ahora se vendrá la gran final ante el conjunto de aztecas de la Universidad de las Américas, que de nuevo a cuentas se repite precisamente la final del 2015 y donde Monterrey buscará refrentar el título. Claro que sí, vamos a trabajar para eso y vamos por ese campeonato. Vamos a enfrentarlo como vamos a enfrentar estos juegos, con mucha pasión, con mucha inteligencia y los chavos hay que aprovechar su estado de ánimo. Desde las instalaciones del TEC de Monterrey en Toluca, México, soy Octavio Rivas. Deporte de Nuestro Mundo. Deporte de Nuestro Mundo.